La oficina del Instituto del Café de Costa Rica permanecerá en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Así lo confirmó Andrés Piedra, gerente de promoción del ICAFÉ, tras una consulta hecha por TVSUM Noticias. Esto luego de que a inicios de septiembre anterior se informara que el MAC solicitaba que tenían que dejar las instalaciones. Sin embargo, por el momento se mantienen atendiendo a los productores en este lugar. Bueno, por el momento las oficinas se mantienen donde han venido estando desde hace un tiempo para atrás en las instalaciones del MAC. Hasta el momento la comunicación que tenemos es que nos podemos mantener ahí. Sin embargo, la institución también está valorando ciertos planes por si en algún momento tenemos que retirarnos de este lugar, no dejar de dar el servicio. La institución va a estar siempre presente en Pérez Celedón. Eso no hay duda, vamos a estar dándole el apoyo que le damos a los productores, a los beneficiadores, a los exportadores, todas, el tema de aseguramiento, de póliza de riesgos de trabajo, lo vamos a seguir haciendo en este lugar o en otro lugar. Pero de momento nos mantenemos en las instalaciones que estamos actualmente. El funcionario indica que si en algún momento se deben retirar de este lugar no significa que no darán la atención en el cantón. Nos mantenemos en el lugar donde hemos estado últimamente, en las instalaciones del MAC, ahí nos vamos a mantener y si por A o por B, por algún motivo tenemos que movernos, nos vamos a mover a otro lugar, pero nos vamos a quedar en Pérez Celedón porque tenemos que darle la atención, tenemos que estar siempre cerca de nuestro sector cafetalero nacional, vamos a estar siempre presentes acá. El ICAFE operaba anteriormente en su propiedad en el sector de La Bonita, pero desde el año 2017 el área administrativa se trasladó a estas oficinas en San Isidro del General con el fin de tener más cerca la institución a los productores.